Eso sí. ¿Cuándo empezó Villano a consumir esteroides? ¿Cuándo nació Villano Fitness? Pues en finales de 2016, casi 2017. Yo lo cuento como el 17 para tenerlo porque fue diciembre del 16. Yo lo considero el 1 de enero del 17, cuando ya llevaba a lo mejor 4 o 5 años entrenando. Lo que quiero saber es, desde 2016, desde que tú empiezas, ¿has tenido que parar por algo? ¿Por una lesión? ¿Has tenido que dejar de entrenar por alguna razón? No, porque no he tenido ninguna lesión incapacitante. Si he tenido una lesión ha sido en algún miembro concreto, una pierna o un brazo o lo que sea, y he podido seguir haciendo otras cosas. Entonces, nunca he tenido que parar. Solo tuve que parar una vez en torno a un mes por una neumonía jodida y ya no tenía que parar más. Una semana a lo mejor aquí y allá, pero eso, si es relevante, una semana no cambia nada. Así que, lo máximo un mes y algo. ¿Y qué le pasaría a tu cuerpo si parases? ¿De entrenar o de consumir esteroides? Son dos preguntas aisladas. Cuidado. Claro, claro. Son dos escenarios. Claro, podría preguntarte por todas las variantes. Claro. Una persona, digamos, una persona normal que entrena natural, si deja de entrenar, pues bueno, pues simplemente mengua y vuelve más o menos a su versión anterior. Quizá conserve un poquito de masa muscular, un poco más de cuerpo, ¿no? ¿Y el de los esteroides? Si deja los esteroides, pues el cuerpo hace un poco lo mismo. Va perdiendo la masa muscular de sobra, el exceso de masa muscular, lo que su fisiología, sus hormonas naturales, no pueden mantener. Lo que tus niveles de testosterona normales sean capaces de mantener. Bajas hasta ese punto. Si yo tengo un exceso calórico muscular gracias a los esteroides de 20 kilos, pues con el tiempo de, al dejar de usarlos, iré perdiendo hasta volver al cero. Al perder esos 20 kilos aproximadamente. Algo se queda, pero bueno. Yo recuerdo un chico que estaba en un gimnasio en el que entrenaba yo en Madrid, en Plaza de Castilla, hace mucho tiempo también, que estaba enorme, muy fuerte y cuerpo muy estético. Yo creo que me habían comentado que era stripper, este chaval. El tema es que hubo un tiempo en el que no lo vi por el gimnasio. Ya. Unas semanas. Unas semanas. A lo sumo, dos meses. Y volvió a aparecer. Cuando volvió a aparecer, era yo. Ya. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me quedé, me dejó marcadísimo aquello. Marcadísimo, digo, hostia. Sí. Pero de, con, creo que con la misma velocidad con la que a lo mejor el consumo te puede llevar a ver resultados, te los arrebata a parar, ¿no? Esto puede ser un caso extremo de una persona que lo dejase todo. Digamos, todos los hábitos culturistas. No solo la química, sino también la alimentación y el entrenamiento. Ahí sí que la pérdida es drástica. Pero si el chaval hubiese dejado solamente la química, pero hubiese seguido entrenando y comiendo bien, el proceso de degeneración o degradación es más lento. Eso es un... Digamos, no es... O sea, que la gente no piense que los estrés como que te inflan, pum, de golpe, de un día para otro, y luego si los dejaste desinflas. Porque realmente estás generando masa muscular real, estás generando proteínas contractiles, tejido como tal, carne. Entonces, eso, para degradarlo después, es un proceso lento, igual que la construcción. Entonces, igual que el proceso de ganancia de masa muscular, incluso con esteroides, es relativamente lento, más rápido que natural, pero no es una explosión de 20 kilos en un mes. Es una explosión de un kilo al mes o incluso menos, según las dos cantidades. Entonces, es un proceso muy gradual. Entonces, el proceso inverso de regresión a lo normal también es más lento, a menos que lo dejes todo de golpe. Claro, a lo mejor ese tío lo dejó el ciclo o los estrés. Le dio la depresión porque se veía mal, dejó de entrenar, dejó de comer. Ahí está la parte adictiva de los estrés. Mucha gente cuando los deja, pues deja el gimnasio directamente, porque claro, ostras, entrenar de forma natural después de haber estado en modo Superman es un coñazo y es muy desmotivante. Entonces, yo creo que se juntaron ahí varias cosas, porque igual que no explotas hacia arriba, tampoco luego te desinflas hacia abajo. Tú padeces apnea del sueño. Desde luego... Y al parecer también cuando estoy despierto. Según mi criterio, no es un mal menor, sino que es algo bastante grave. ¿Lo cambiarías? ¿Volverías atrás y no harías lo que hiciste? No. No, porque... ¿Para ahora no dormir enganchado a una máquina? No, porque lo de la máquina no es tan invasivo. O sea, no es como una máquina de respiración asistida de hospital, sino que es una tirita en la nariz con dos agujeritos y te insufla un poco de aire, pero no es como que estás conectado a una máquina y sin ella no mueres. No tienes esa sensación. Tú de la apnea no te enteras. Es interesante que estés minimizando. Claro, a ver, yo quizá lo tengo un poco normalizado, pero para cualquiera el pensar en tener que dormir en una máquina es un poco porque ahora he estado unos días fuera de casa y no me la llevé y dormí fatal. Y me voy con dolor y me desperté con dolor de garganta de estar con la boca abierta, respirando por la boca y roncando. Cuando con la máquina pues respiras por la nariz, todo muy tranquilito y muy normal. Entonces, no lo cambiaría porque no me supone un problema en el día a día. No lo noto tanto, aunque te he dicho que sí que se manifiesta como un cansancio crónico y tal, pero no lo cambiaría. Prefiero el tema del físico y del culturismo que el tema de la apnea. Y aparte, ahora me estoy acostumbrando por fin a dormir con la máquina. Entonces, ya es más llevadero. Porque el proceso de acostumbrarse a dormir con la máquina también lleva su tiempo. El tema es que habrá un día en el que probablemente tengas que dejar el gimnasio o reducir al menos el volumen de entrenamiento. Habrá un día en el que el físico te importe menos y ese día seguirás durmiendo enganchado a una máquina. Ojo, porque claro, a lo mejor al perder peso corporal todo eso se reduce y es muy probable que pueda quitarla. Eso ocurre bastante. Porque es verdad que la hipertrofia de las vías a lo mejor se mantiene en parte. Si tienes más apretada, más prieta toda la traca y tal, entonces es más fácil que se colapsen y se cierren al dormir, que es lo que es la menea. Pero cuando pierdes peso todo mejora un montón. Entonces, si yo dejase todo este mundillo y dejase de abusar de los esteroides, porque probablemente, como te he dicho antes, sí que tendría que mantener una cantidad fisiológica de texto desde fuera porque ya mis testículos mi cuerpo no genera después de estos años de abuso. Entonces, seguramente al volver a los hábitos normales, perder muchos kilos y bajar las dosis de esteroides, seguramente podría dejar de usar la máquina. Pero en el mejor de los escenarios tú tendrías un sistema respiratorio sobreestimulado durante años y que seguramente con ciertos achaques o no se olvide por arte de magia de no, me has tenido 20 o 30 años... Sobre todo la parte de daño a nivel cerebral que comentábamos antes de tantos años de restricción del sueño porque, como te decía, lo de poder entrar en la fase de sueño profundo todas las noches, que son dos o tres ciclos normal, es súper importante para la salud del cerebro puramente a nivel estructural. Entonces, todos esos años de... ya a lo mejor... Porque la apnea no me vino desde el minuto cero, me vino ya con algún año de uso y de sobrepeso, entonces a lo mejor llevo con una niña tres años o algo así. Son tres años de no tener ningún día de sueño reparador. Eso se ha acumulado. Si se manifestará o no, no lo sé. A lo mejor se manifesta a los 70 pero yo muero a los 50 de un infarto. claro, todo se compensa. Pero es verdad que aunque yo dejase ahora todo, no solo el tema del sistema respiratorio, sino que tengo a lo mejor cosas que no se saben a nivel cardíaco, cosas que no se saben a diferentes niveles que, bueno, que si has abusado unos años de tu vida, pues todo se puede manifestar después en el futuro, aunque pares. ¿Emocionalmente tú cómo estás? Yo perfecto. O sea, yo soy igual que antes de consumir esteroides. Te lo digo no tanto por los esteroides, bueno, una consecuencia de los esteroides que es esto que estamos hablando. Una persona con un sueño como el que tú describes tiene una serie de alteraciones y eso también lo sé yo porque yo tengo ciertos problemas de insomnio y en las fases más duras, en los peores procesos que he pasado, estás mucho más permeable, mucho más irascible, es todo más... La vida es más difícil de gestionar. A ver, es que en ese aspecto desde hace muchos años antes del tema química tengo, no sé, no estoy diagnosticado porque nunca me molesté en hacerlo, algo que yo pienso que es depresión o parecido con los típicos síntomas de la anedonia, los típicos... ¿no? Entonces eso lo tengo desde antes. Anedonia, la incapacidad para sentir placer, disfrutar... No placer puramente físico que obviamente se puede sentir, sino más bien del sentir placer por las cosas cotidianas o ganas de hacer cosas o motivación o ilusión por planes futuros, todo ese tipo de disfrute de la vida cotidiana, no lo tengo, pero eso ya venía de antes, eso ya estaba estropeado de antes. Entonces, en esa parte emocional yo creo que me ha influido poco. Yo estoy muy normal en ese aspecto, no he notado nada. Con el tema de la apnea lo único que quizá incluso se emplee un poco, se aumente un poco, pero no he notado gran diferencia. Lo que te digo es que como ya venía jodido de antes, pues no estoy mucho peor, ¿no? ¿Consumes algo para tratar esa...? No, no, no. ¿Nunca has consumido ni antidepresivos ni...? No. No, porque tú de química no quieres saber. No, 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 porque yo todo natural, yo no me gusta nada. Yo no quiero saber nada de química, ¿no? No, no, no. Qué miedo. No, siempre me he llegado no me gusta nada el tema de los fonacos psicoactivos, ¿no? No. Aparte, no considero que... No considero que vayan a solucionar el problema ni que vaya a conseguir un disfrute de pronto pleno de toda la vida solo por consumir eso. Entonces, no lo quiero ni probar, ni planteármelo. ¿Puede ser que ese estado que describes sea el que te llevó a consumir esteroides? Yo diría que no. Yo, a ver, podrías... Quizá podría remontarte mucho a hacer un psicoanálisis profundo hacia donde llega toda la espiral, ¿no? De autodestrucción y de querer cosas y tal. Con la depresión hay un desencanto con uno mismo, ¿no? Sí, pero como venía de mucho antes, pues no te sabría decir, la verdad. No te sabría decir. Porque, claro, yo ya empecé a entrenar e interesarme por los músculos antes de tener algún tipo de depresión. Cuando yo todavía era más joven y más feliz, ¿no? Entonces, creo que no. Creo que es algo que habría ocurrido independientemente de eso. Creo que sí. No puede ser que lo hayas buscado como una forma de validación. No, no, no. ¿Qué va? Porque desde pequeño... Voy a intentar verme mejor. No, porque desde pequeño me fascinan los cuerpos musculados. Y los dibujos animados de cuerpos musculados y todo lo que tuviera que ver con músculos me fascinaba siempre. Tenía siempre esa... Yo dibujaba a un tío y el tío estaba fuerte. Todo estaba relacionado con los músculos de siempre. Joder, yo también, ¿eh? Cuando dibujaba dibujaba mucho personajes de Dragon Ball y claro... Sí, claro, claro. Con los hombros. Que por dentro todos los hombres tenemos ese anhelo, ¿eh? Que en Dragon Ball todos se pinchaban. Hombre, y van hasta arriba. Fíjate, en vez de esteroides se pinchaban asteroides. Pero el... Y fíjate, para que luego hablemos de los estándares de las mujeres, ¿no? De la barra y tal. Pues fíjate, nosotros nos queremos parecer a Goku. Ellas tienen que hacer... Ellas tienen que ser anoléxicas y nosotros tenemos que inyectarnos esteroides para conseguir nuestros estereotipos. ¿Qué es más injusto? ¿Qué es peor? Bueno, eso ya es un tema... Pero eso es un tema complicado. Lo que he comentado desde la depresión es otro posible efecto secundario de los esteroides pero a posteriori, ¿no? El tema de cuando los dejas que ocurre... Claro, claro. Porque no solo es una cuestión psicológica de verte mal sino también de que tu cuerpo no puede producir las olas que producían después de una temporada de abuso. Entonces, claro, una de las manifestaciones clínicas de la falta de testosterona, de la testosterona a niveles bajos es depresión. Entonces, mucha gente que entra en el mundo de la química, de la farmacología termina con problemas durante o después o en algún momento de su carrera usando fármacos, digamos. de la que sepa que sepa a la que sepa que sepa que sepa